En SNSUR Noticias, el ciudadano opina. ¿Usted conoce, digamos, a los ocho candidatos? No, conozco apenas tres. Está doña Zinia, Roger Valverde y Jeffrey. ¿Conoce usted a los ocho candidatos y candidatas a la alcaldía de Pérez Celedón? No, la verdad no. ¿Conoce usted a los candidatos y candidatas a la alcaldía de Pérez Celedón? Muy poco por ahí. ¿Usted conoce a los candidatos y candidatas a la alcaldía de Pérez Celedón? No, la verdad no. ¿Qué siente que falta? Información, mucha. Un poco de más contacto con el pueblo, tal vez. ¿Conoce usted a los candidatos y candidatas a la alcaldía de Pérez Celedón? No, en realidad solamente a uno conozco. ¿Qué falta? ¿Qué siente que falta? ¿Información? Muchísima información para la población, mucha. ¿Conoce usted a los candidatos o candidatas a la alcaldía de Pérez Celedón? Ni idea ni si quiénes eran en ese momento, no sé, no tengo la idea. ¿También por parte? Sí, claro que sí. Querían informar más quiénes son los candidatos. ¿Conoce usted a los candidatos o candidatas a la alcaldía de Pérez Celedón? Bueno, digamos, no me he interesado en este momento porque yo voy a reelegir los que están. Yo pienso votar por los que están. ¿Pero conoce usted al resto de candidatos? No, no los conozco. ¿Qué siente que falta? ¿Información? Sí, porque yo en ninguna... Lo único que me he dado cuenta es que la gente anda haciendo propaganda, pero no los conozco. No. No. No.